Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a la segunda sesión del ciclo un año de fotografía que en concreto hoy está dedicado al equipo básico de la fotografía. El hecho de que esté yo hoy aquí arriba es simplemente porque ayer tuvimos un acto que para nosotros, para Caja Mediterráneo, fue importantísimo por lo que supone, por la trayectoria que tiene y queríamos haceros partícipes a todos de él. Ayer fallamos el Fotocamp 2010, un concurso que, como dije el otro día, se ha convertido en un referente a nivel mundial en cuanto a fotografía y naturaleza, no solo por la calidad de las imágenes, sino por lo riguroso de los criterios de selección, por la calidad del jurado y por la grandísima acogida que tiene toda la comunidad. Quiero agradecer desde aquí a todos y cada uno de los que han participado, no sé si a algunos de los que estáis aquí presentes habéis participado, vuestra participación en el concurso, porque entre todos habéis conseguido que un curso sea grande, sea importante, sea algo de primer nivel. Le voy a pedir ahora a José que brevemente nos haga un pequeño comentario acerca de las fotografías ganadoras, en concreto que nos hable muy brevemente de la fotografía de Caravan, la fotografía que este año se ha alzado con el premio Fotocamp 2010. Vamos a pasaros el audiovisual del concurso, donde vais a poder repasar, ver todas y cada una de las imágenes que han participado y han sido premiadas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues con respecto al Fotocamp de este año, de nuevo tenemos la sensación de que hemos recogido las mejores imágenes de un año en la fotografía de naturaleza. Ahí refleja una realidad tanto de especies en peligro como de la relación que tiene el hombre con el medioambiente, el ser humano con el medioambiente, qué está pasando en el planeta, los cambios, el cambio climático, qué pasa con los polos. Es un poco un recorrido por lo más singular, lo más bonito, lo más atractivo, pero también la otra cara de nuestra relación con la naturaleza. Y creo que sí, que este año se ha superado todavía más el nivel estético de lo que se hizo el año anterior. Vais a ser testigos en breve del nivel que hay. Resaltar muy positivamente la participación española y los premiados españoles. De los 16 premios, primer premio finalista de los 16 premios con dotación, 11 han caído en manos de españoles. Eso es un porcentaje elevadísimo, ¿no? No esperábamos este grado de éxito. Y cuatro autores alicantinos han tenido algún tipo de mención o de premio. O sea que estamos notando que la formación preocupa a los autores y que el esfuerzo se está plasmando en mejores imágenes. La foto ganadora es de un fotógrafo húngaro, Benzema Té, fotógrafo muy joven, que lleva ganando concursos desde los 16 años. Lo estoy viendo yo ya en el concurso Wiley, Fotógrafos de Gia, la GDT, Asférico. Fotógrafo muy precoz, muy bien preparado, fichado por el National Geographic antes de ser mayor de edad. Y que no escatima en medios en cada una de sus fotos, en cada una de sus producciones. El título de la foto es de caravan y muestra una caravana de hormigas corta hojas pasando por el borde de un estanque con reflejos. Con una luz muy estudiada, una luz trasera que resalta mucho el color de las hojas, remarca mucho el perfil de las hormigas. Es una simetría, el eje se ha centrado, es una foto con simetría, la veréis en breve. Y luego, con respecto a la técnica, es una foto realizada con flashes, con escala de potencia corta, para congelar el movimiento de las hormigas y que no aparezcan movidas. Y el fondo también se ha cuidado mucho, es un fondo desenfocado, un fondo muy neutro, que hace que todo el resto de la imagen, salvo los pétalos de las flores que son en color, todo tiene un aspecto monocromo, como un sepia, como un virado a sepia. Entonces resalta muchísimo el color. Vais a ver qué cosa más bonita. Y luego, en general, el nivel de los autores. Hay imágenes magníficas de un tiburón blanco saltando por los aires con una foca en... Bueno, cosas que dice, esto solo pasa una vez en la vida, y había un fotógrafo allí para plasmarlo. Y encima la plasmaba con maestría. Comentar también que han habido descalificaciones, han habido cinco descalificaciones, porque las bases del concurso son muy estrictas, son las más estrictas que existen a nivel internacional. Permitimos un recorte de un 10%, es decir, queremos que el fotógrafo afine bastante en el encuadre, se puede equivocar un poquito, pero no permitimos recortes enormes. Si había otra foto allí, el fotógrafo debía haberla conseguido. No acceder a ella porque te has dado cuenta después. Entonces, bueno, pues eran sobre todo clonaciones, clonaciones graves. Eliminar un buzo en una foto, clonar el buzo, pues claro. En cuanto ves el RAW, te das cuenta que ya pasaba por algo. Y eso ha retrasado bastante el proceso y ha sido un fallo este año un poquito más tardío. Bueno, si queréis, sí ha valido la pena. Ha valido la pena, ahora lo veréis.